¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente su amigo Impicoteo Bueno, vamos a hablar acerca del epazote Me pregunta un amigo que si yo sé algo del epazote El epazote y el uso y sus beneficios O algo que se puede hacer con el epazote Claro que sí, ¿cómo no vas a ver del epazote? Si nosotros en México lo usamos mucho Bueno, al menos personalmente yo lo uso Pero sé que muchos lo usan para las comidas Yo personalmente lo uso A mí me gustan los frijoles negros Y con epazotes, frijolitos negros Qué ricos, miren, le pone su epazote Y bueno, da un sabor muy rico El epazote también También lo uso También en las quesadillas También se pone el epazote, se pone la tortilla El queso y se pone a derritir Se le pone unas hojas de aguacate Perdón, de aguacate, ay, 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 de epazote Unas hojas de epazote y miren Qué sabroso, qué sabroso sabe Me acordé de las hojas de aguacate Porque también a los frijoles negros se les pone hojas de aguacate Y miren, saben, muy sabrosos Si ustedes no lo han hecho así, háganlo Y verán cómo no se van a arrepentir de poner esto Bueno, pero estamos con el epazote Y me pregunta el amigo que yo diga algo del epazote Bueno, con mucho gusto También las personas lo usan también para Para cuando tienen animales Ya ven que cuando está uno niño Se lleva uno las manos mucho a la boca O cualquier cosa Y comienza uno a sufrir de animales Comienza uno a sufrir de lombrices Y con el epazote es bien sabroso Digo, con el epazote es Ando medio burro ahora Con el epazote es bien bueno para sacar a los animales Entonces se puede usar en un té Una infusión que le llaman O un té O consumir así En cualquier comida Es muy bueno Y sacar a los animales Se dice que con el epazote Las lombrices o los animales Pues así salen rápido Y es cierto Es cierto Bueno, pero también se puede usar en desmoles Se usan molitos Ahorita me recordé un tesmolito Que mi mamá nos hacía bien rico Miren que esa agua se me está haciendo en la boca Un tesmolito que le ponía a mi mamá De esos Masa Bolitas de masa Pero primero le hacía un hoyito en medio Le sumía el dedo Y así parecía ombligos Y bien rico Bien rico Le ponía también su hoja Hoja de hierba santa También Ahorita me acordé que hace tiempo Me pidieron también eso de hierba santa O hierba santa También voy a decirles después Porque me preguntaron Y me pidieron también hablar De la hoja santa O hierba santa Pero estamos con el epazote Entonces como dije Se puede utilizar muchas comidas En desmoles En caldos Se utiliza también en molitos Se utiliza en frijoles Cuando también hacen la salsa Salsa roja De chicharrón O también se le pone Se le pone su Su epazote Y que rico Que sabroso Cuando hacen su caldo Caldo de camarón Igualmente se le pone el epazote El epazote Sigue para muchas cosas El epazote se da donde quiera En México En Centroamérica En Latinoamérica En todo Suramérica En donde quiera Hasta en Estados Unidos Se da el epazote El epazote es muy bueno También Muchas veces También lo consumen También las personas Que sufren de los De los nervios También Que es muy bueno También pueden Consumirlo así Ya sea En las comidas O se pueden hacer un té Y se lo toman Cualquier hora de día Y también Es muy bueno Para las personas Que tienen diarrea O que sufren gases Con eso ya no les saldrán Esos gases Están pestosos Esos gases También no les saldrán Y así Cuando están inflamados También del vientre O del estómago O como dije De diarreas Cólicos También se usa Eso También Se usa el epazote Y santo remedio También recuerdo Ahorita me acordé De un No sé si Yo creo que ustedes Lo conocen Los amigos Que son de México O de otros lados Por ahí Por Oaxaca Oaxaca Los amigos de Oaxaca Un saludo Hay un chileatole También en México Se usa mucho El chileatole Se acostumbra a tomar El chileatole En muchas partes De la República Americana El chileatole Que se le pone También su Su hojita De epazote Y da un rico sabor Si Se prepara También los que Los esquites También El chileatole Se prepara Con elote Y a Pues de chile Se llama chileatole Con masa Y así Su epazote Y miren que sabroso Le ponen un poquito De azúcar y sal Es lo que se le pone Pero bien rico Que sabe También en los tamales Ahorita recordé Los tamales A mi me gustan Los tamales De frijol negro La masa Con revuelto Con frijoles negros Y se le pone Su hoja De De epazote Y miren que sabrosos Ya sea con hoja De plátano O hoja De maíz Eso es muy bueno Muy sabroso Si no lo han hecho Háganlo Y verán que sabrosos son Poniéndole su Hoja de epazote A los Tamales de frijol Tamales de frijol negro También pues Esto como dije Se da donde quiera En Argentina En Colombia Ecuador Salvador Todos lados Muchos países Se da Esto Se utiliza mucho Se utiliza mucho Esto El epazote Se usa Pues yo lo uso Las hojas Y aparte Toda la rama Cuando se hacen Los frijoles O en el tesmore Se pone toda la rama Y sabe Muy sabroso Muy sabroso Yo creo que Lo han utilizado Muchos Y como dije También sigue Para desinflamar También se usa También para las personas Que están sufriendo De picazón De insectos Se machaca Se hace una Efusión Infusión O un Como bueno Como sea Como lo llamen Como tipo de mascarilla Se le pone En el brazo Donde le sale picado El animal Y así se curan De ese Esos piquetes O hinchazón Inflamación O irritación Para las personas Que sufren de nervios Trastornos nerviosos También se puede usar Eso Se hace un té Y se toma Cualquier hora del tiempo Cualquier hora del día Y bueno Con eso Les ayudará Para las personas Que tienen nervios Que sufren de nervios O que se enojan Rápidamente También También eso Es muy bueno Que usen El epazote Así es que El epazote Pues es para Para muchos usos Tiene muchos usos Este es un poquito De lo De lo que se puede usar Esta planta tan sabrosa Que es el epazote Si Como dije Tiene Muchos Muchos también Usos medicinales Como dije Para los cólicos Para los parásitos Para Hinchazones Para piquetes Y para Para muchas cosas También se puede hacer Con una Infusión Para las lombrices Con leche Se hierve Se pone leche Se le pone su epazote Y se le toma Para En ayunas Para los Animales Para los parásitos Si Así es que amigos Bueno Acostúmbralo Una señora Me dijo el otro día Me contó Que ella lo usaba El epazote Hacía un Machucaba el epazote Hacía como un tipo De crema O como para Mascarilla Bien machucado Se lo ponía en el pelo Y le ayudaba Para quitarle Ese daño del pelo Con el tinte Ya ve que se hace mucho daño Se comienza a dañar el pelo Aparte se hace Eso de que se comienzan A partir las puntas del pelo También dice que lo usaba Yo no sé Pero bueno Quizás sí Quizás no Así es que bueno Eso yo no lo sé Pero Si ustedes lo quieren hacer Quizás que dice Que quita la resequedad Del pelo Entonces Pues lo pueden usar Para las personas Que quieren adelgazar También También Que quieren perder Unos kilitos Unas libras O lo que sea También lo pueden usar De un bueno Lo pueden usar También lo pueden Comer Consumir Ya sea En sus comidas O hacer un té Eso es muy sabroso Y lo pueden usar Eso les ayudará mucho Para las personas Que quieren perder Poquito O mucho O mucho té Peso Es muy bueno Consúmalo Hagan la costumbre De consumirlo Siempre Ya sea en las comidas O O como ustedes Lo quieran hacer Si Pero acostumbran Que el de pasote Es muy muy sabroso Donde quiera Pueden conseguir Lo pueden usar Como dije Ya sea Seco O Lo pueden usar También así En fresco En la forma Que ustedes quieran Lo pueden usar Si En sopas En caldos En molestes Moles En lo que sea En los cocteles De camarón En calditos De camarón En todo De todo Ya se me dio hambre Bueno amigos Pues bueno Al amigo que me pidió esto Aquí amigo complacido Ya te puse Para que sirve Muchas cosas Que lo puedes usar Pero este es algo De lo que se puede usar El epazote Que es muy conocido Donde quiera Lo pueden conseguir Y bueno Gracias amigos Amigos Un abrazo Para ustedes Espero les haya gustado Hagan clic Ya saben que Haciendo clic Ahí Pues nosotros Pues estaremos Con el canal Que siga creciendo Apúntense amigos Visitantes Y hagan En la campanita Ahí que está En la campanita Pues hagan clic Para que les lleguen Los Les lleguen Los mensajes Cuando se apunten Ahí está Una campanita Hagan clic Y ahí pongan Un cuadrito Donde ponen Una palomita Y ahí con eso Les van a llegar Todos los mensajes Cuando nosotros Hablemos Los videos Cuando subamos algo Ahí llegará Les llegará A ustedes El aviso Así es que amigos Gracias Su amigo Mi picoteo Dios los bendiga Y aquí estamos Con ustedes Gracias Y hasta la próxima Amigo Mi picoteo Dios los bendiga Hasta luego Bye bye